El Hechicero es que gran parte de los perks de las armaduras serán variables. Este equipamiento puede ser reforjado o infusionado y contará con una versión oscura. ¿Entramos en detalles? Empecemos por el casco de cazador llamado Máscara de Vacío Oscuro. En la habilidad superior de la primera columna podemos encontrar un incremento de disciplina o intelecto, mientras que en la inferior podemos encontrar aumento de disciplina o fuerza. El siguiente perk es inamovible y regenera la energía de la superhabilidad al acabar con Esbirros de la Oscuridad. En el siguiente perk bien nos podemos encontrar que aumenta la energía de nuestra granada al recoger un orbe de luz, que al recoger un orbe de luz se regenere el ataque cuerpo a cuerpo. Recoger un orbe de luz empezará a regenerar la energía de los escudos o iniciar la regeneración de salud al recoger un orbe de luz. La última habilidad nos permite hacer más daño de impacto crítico contra poseídos tras recoger un orbe de luz durante un tiempo limitado. El casco de titán Corona de Numen de la Guerra posee las mismas habilidades que el casco de cazador. Lo mismo sucede con el casco de hechicero Boca de Ur. Hablemos de la coraza Quitón de Vacío Oscuro. La habilidad superior de la primera columna puede proporcionar un aumento de disciplina o intelecto, mientras que la inferior de fuerza o disciplina. En la habilidad superior de la segunda columna podremos encontrarnos ampliación de munición en el cargador de fusiles automáticos, fusiles de pulsos, fusiles de explorador y cañones de mano. En las segundas, ampliación de munición de fusiles de fusión, escopetas, pistolas y rifles de francotirador. La habilidad superior de la tercera columna siempre potencia la recuperación por cada una de las bajas que hagamos con granada. Es una habilidad acumulable y cada uno de estos potenciadores dura 20 segundos. En la ranura de perks inferior podemos encontrarnos las siguientes habilidades. Aumento de la armadura al llevar equipada una subclase eléctrica, aumento de armadura al llevar equipada una subclase de fuego y aumento de armadura al llevar equipada una subclase de vacío. O bien, reducción del daño de tipo de arco recibido, reducción del daño de tipo de fuego recibido o reducción del daño de tipo de vacío recibido. La última habilidad aumenta la armadura cuando portamos la reliquia de la incursión, la caída del rey. Corazo de Numen de la guerra, titán. Abismo de Yul, hechicero. Veamos los guanteletes, agarres de vacío oscuro. Al igual que en los anteriores equipos, la habilidad superior de la primera columna puede proporcionarnos una ampliación de disciplina o intelecto, mientras que la inferior disciplina o fuerza. La habilidad superior de la segunda columna otorga una bonificación de la energía cuerpo a cuerpo por cada enemigo que tengamos cerca cada vez que conseguimos una baja. En la habilidad inferior de la misma columna podemos encontrar una ampliación de la energía del cuerpo a cuerpo con las bajas por granada, una ampliación de la energía de granadas por las bajas cuerpo a cuerpo, un aumento de la velocidad de los ataques cuerpo a cuerpo y un aumento de la distancia de lanzamiento de las granadas. La siguiente habilidad puede proporcionarnos aumento de la velocidad de recarga de fusiles automáticos, fusiles de pulsos, fusiles de explorador, cañones de mano, fusiles de fusión, pistolas, escopetas o fusiles de francotirador. La última habilidad siempre aumenta la velocidad de recarga de nuestra arma cuando nos encontramos en aura. Esto imagino que se trata de algún concepto de la próxima incursión. Puños de Numen de la guerra, titán. Agarre de Eir, hechicero. Hebras de vacío oscuro, botas de cazador. La habilidad superior de la primera columna puede ampliar la bonificación de intelecto o disciplina, mientras que la inferior puede ampliar la de fuerza o disciplina. En la ranura superior de la siguiente columna podemos encontrarnos ampliación de munición de fusiles de fusión, escopetas, pistolas y fusiles de francotirador. En la inferior, de ametralladoras pesadas o lanzacohetes. La habilidad superior de la siguiente columna se trata de un potenciador de agilidad que se activa con las bajas cuerpo a cuerpo. Es acumulable y este dura 20 segundos. En la ranura inferior podemos encontrar nuestras habilidades. Aumento de agilidad al utilizar una habilidad de daño eléctrico, solar o vacío. La última habilidad aumenta la agilidad cuando nos encontramos en dimensiones. Gotas de Numen de la guerra, titán. Camino de shawl, hechicero. Veamos el distintivo manto de vacío oscuro. En este caso, la habilidad superior de la primera columna aumenta la bonificación de disciplina o intelecto, mientras que la inferior de disciplina o fuerza. La ranura superior de la siguiente columna puede aumentar la velocidad de mejora de fusiles automáticos, fusiles de pulsos, fusiles de explorador y cañones de mano, mientras la inferior de fusiles de fusión, escopetas, pistolas, fusiles de francotirador, ametralladoras pesadas o lanzacohetes. La última habilidad aumenta la reputación de vanguardia obtenida. Aquí finaliza el equipamiento de incursión y próximamente os traeremos este mismo vídeo sobre las armas que nos esperan en la incursión La Caída del Rey. Espero que os haya gustado y como no, nos vemos en el próximo vídeo. Un vídeo menos, pero no puedo acabarlo. Aún me queda hacer una cosita y es que tengo que mandar sí o sí un muy fuerte saludo a nuestro compañero de Universo Destiny Cifra que nos ha ayudado a confeccionar estas imágenes. Muchas gracias Cifra, si sigues así acabaremos por soldar a tu familia como te prometimos. Así que ya sabes, sigue haciendo tu trabajo y seguirán sanos y salvos.